A menos de un mes de que la ciudad estrene nuevo presidente municipal, Nereida Fuentes se encuentra lista para la toma de posesión como alcalde de Tecate para encabezar los trabajos del 22º Ayuntamiento, el cual dijo, la connotación mayor será el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. Es una gran responsabilidad, mucho entusiasmo por servir, por lograr una meta personal en la vida, pero mucho más que eso yo quiero que este Ayuntamiento sea considerado como un Ayuntamiento que vino a servir a los tecatenses, no servirse de los tecatenses, que sea un Ayuntamiento que la connotación mayor sea el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la capacidad y el compromiso y sobre todo transparencia y honestidad. Sin embargo, Nereida Fuentes recibirá una administración con problemas que el alcalde saliente César Moreno no pudo resolver, adeudos con la burocracia, obras sin terminar, deficiencia en los servicios de salud para los policías y una gran deuda financiera es lo que la alcaldesa va a recibir en unos cuantos días. Nereida Fuentes comentó que la problemática financiera no es únicamente de tecate sino de nivel estatal, por lo que ya se prepara con diversas gestiones en este rubro con autoridades federales, además de resaltar la política de austeridad que su gobierno llevará. Sin embargo, estamos buscando cómo hacernos de recursos, dos cosas importantes, yo precisamente ayer, el día de ayer, platicé con el ciudadano gobernador que se nos incluya en la gestión de recursos que se está haciendo a nombre del Estado de Baja California con el secretario Hacienda Mid y desde luego por nuestra parte viene un tema de una austeridad gubernamental en donde se privilegiará solamente los programas y los servicios que realmente sean indispensables para la comunidad y de igual manera el tema con el sindicato, pues mucho diálogo, concertar con ellos soluciones factibles, viables. Pero los problemas no solo son dentro del ayuntamiento, sino también en los servicios a la ciudadanía, como en el caso de seguridad pública. Por ello, precisó que entrando a gobernar, la ciudad implementará un nuevo modelo de seguridad pública acompañado de más fuerza y firmeza. Y estamos convencidos de que necesitamos ir más allá de lo que tenemos hoy como sistema de seguridad, necesitamos implementar un modelo en donde incluyamos la participación de la gente y que la misma ciudadanía se vuelva un policía más. Entonces, en los 100 días de gobierno, en las primeras acciones de gobierno será poner un poco más de vigilancia, quería decir, más fortaleza y firmeza en las decisiones en cuanto a seguridad pública. Respecto a los desmanes que realizan principalmente jóvenes en la zona centro jugando carreras de automóviles, recalcó que no habrá tolerancia para quien infrinja el reglamento de tránsito municipal. No puede ser que estos jóvenes nos pidan un autódromo, pero a la vez estén violentando la ley corriendo carreras en la calle. Yo creo que para todos hay un espacio, habría que platicar con ellos, pero por lo pronto se tendrán que abstener de hacerlo en la vía pública. La vía pública tiene reglas, hay un reglamento vial que seguir y se debe cumplir. Una de las primeras acciones de gobierno será implementar un programa de seguridad vital, que es el programa de seguridad vial, pero es seguridad vital. Al momento en que tú te pones detrás de un volante y va tu familia o tus acompañantes, pues tu vida ya corre peligro. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.